Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Doom, es el primer vídeo que traigo de Doom de la campaña, ¿vale? Había tardado tanto, ya sabéis, porque no tenía micrófono hasta ahora, ahora sí que tengo micrófono Y bueno, por fin voy a jugar después de ya platinar el Uncharted, ya me lo he pasado al completo Entonces quería jugar un poquito y traeros, ¿no? Porque es un juegazo terrible, es impresionante Voy, bueno, llevo muy poquito jugado, ¿vale? Eh, llevo desde la salida con él, pero he jugado muy poquito, pero da igual, lo que he jugado he disfrutado muchísimo Y yo creo que es uno de los mejores FPS que se han hecho en mucho tiempo, ¿no? Eh, no sé, es muy frenético, muy Doom, muy Old School, Old School, Old School A ver, vamos a ir para allá ¡Ey, pájaro! Muere, no quiero gastar paras de escopeta ¡Ey! ¿Dónde me disparan? ¿De dónde ha salido, tío? ¡Ah! Mira dónde están Vale Eh, si le reventamos así nos dan vida, con lo que es mucho mejor ¡Ey! Me cago en otra vez más... ¡Ey! Pájaro Vamos a coger la pistola para no gastar, como tenemos balas infinitas con la pistola Vale ¡Oh! Toma, a la toma por salvo Vale, muy bien Ya está, ¿no? Esos estaban pequeños Esos estaban ahí... Ok, venga, vámonos Pues supongo que habrá que... Por aquí... ¡Ah, vale! Ahí está, sí Que no he encontrado Estaban mirando arriba Ok Aquí hay que hacer algo, ¿no? Hay que subir por aquí ¡Ué! ¡Ué! Ah, vale, espera un momento Que aquí se puede subir Vale, no habrá... Espera un momento, no habrá nada por aquí, ¿no? Sin más No, no hay nada por ahí Vale, perfecto Subimos Tiene un montón de secretos y un montón de cosas este... Este juego, la verdad que... Que... Que me está gustando muchísimo O sea... Recomendadísimo Por ahora Vamos ¿Por dónde? Espera, ¿por dónde es? Oye, no veo yo la flecha ¡No! ¡No! Oye He empezado cojonudamente bien aquí el gameplay, ¿eh? ¡Madre mía! Yo digo, va Voy a parar porque... ¡Bah! Nada, en cuanto se me cruza algo Se me cruza Así que... ¡Joder, macho! Vale, ya estamos de nuevo aquí Ya se ha cargado la partida y todo Así que, bueno, en cuanto vayamos para allá Nos vendrán los enemigos de nuevo ¡Venga! ¡Salí, enemigos! ¡Putos! ¡Salir! Que ya sé que estés por ahí ¿Pues qué? ¿Ahora no vienen o qué? ¿Serán cerdos? ¿Me vendrán ahora? No, tampoco ¿What? ¿Por qué no vienen ahora? ¡Qué raro! Bueno, da igual Nosotros seguimos por aquí y ya está Eh... Cogemos la... Ah, sí, ya tengo la armadura a tope Vale, pues seguimos por aquí Vale, este es por... No, esto no es por donde hemos venido O sea, hay que subir por aquí O hay que dar la vuelta ¡Uh! Ya sabemos que en el menú de... ¡Ah! No puede ser Vale, aquí estamos de nuevo En el mismo sitio Esta de nuevo me va a caer Y yo creo que es por aquí Porque por el otro lado no hay camino Así que venga Vamos por aquí Que le den a todo ¡Uh! Vale, si sale enemigos es por aquí ¡Hostias! Salen, salen, salen Salen, enemigos Vale Perfecto Es por aquí, eh Es por aquí La motosierra la tengo Pero todavía no... No la he usado Igual la uso así para el vídeo Yo, que sé Para la primera vez que la veo ¡Ja! Es que... Gasta combustible, tío Y no... No quiero gastar combustible Ahora mismo ¡Eh, pájaro! Vale, vamos a jugar la escopeta, tío ¡Eh! Vale ¡Perfecto! ¿Hay alguno más? ¿O no? No, no hay ninguno más Esto me jode bastante Que desaparezcan los cuerpos No, yo quiero cuerpos por el suelo, tío No... No quiero que desaparezcan Vale Vale Abrir zonas selladas Eso suena... ¡Ey! ¡Venga! Tú vas a ser el primero ¡Toma, chaval! ¡Hostia! ¡La munición que te deja, tú! ¡Vale, vale! ¡La ostra! ¿Habéis visto la munición que ha dejado? ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¡Ostra! Pues voy a coger yo esto Voy a gastar esto un poco Vale Cojo de aquí ¿Eh? ¿Por qué no puedo coger? Ah, vale Ya está Vale Vamos a hacer la escopeta La escopeta me encanta ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Toma, chaval! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Estamos destrozando, tío Estamos destrozando Vale Ok, por aquí Espera un momento Joder, es que hay tantos caminos por aquí Está yendo el camino esto, eh Vale ¿Qué es esto? Un chip ¡Guau! ¿Qué es esto? Eh, traje Espera, resistencia ambiental O sea, que ahora puedo mejorar ahora Escaneo de zona Aumenta la capacidad de los sistemas de navegación Sistema de equipo Aumenta la capacidad de equipo Y se reduce el tiempo de recarga Efectividad potente Aumenta el... Afecto Afecta la velocidad de los... Vale Pues igual cojo esta, eh Sí A ver Reduce el daño Suscribido por los billones explosivos No, 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 no ¿Qué es esto? Escaneo de la zona El automapa No Igual este Venga Comprar Ah, ahora se... Ah, ahora por dos podemos comprar este Ah Reduce el daño causado por las propias armas Joder Inmune al daño causado por los billones explosivos Oh, ese me gusta, tío Ese me gusta, eh Ficha... Vale Perfecto Entonces ahora somos... Uh, qué bien Oh, qué bien Qué bien ¿Y qué tenemos aquí? Vale Perfecto Joder Esto me gusta, eh Las mejoras me gustan, eh Vamos Es que hay un montón de mejoras de estas por el camino Joder Oiga esto de escudo, tío Toma, chaval Se te ha gustado, eh Puto Vale Vale, ahora sí que sí Lo que venía diciendo Todavía tengo dos de combustible No, joder Qué pena, tío Esto no se puede coger No No, 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 no No se puede coger Vale Esto tampoco Tampoco, tampoco, tampoco Abrimos esta puerta Uf Oye Funciona que te cagas O sea Pero que te cagas El juego, o sea Va de rendimiento muy bien No hay parones Es impresionante la utilización, tío Vale Vale Wow Casi me caigo aquí Oye No sé qué tengo yo en este capítulo Nunca me había caído hasta este capítulo Y Vale Vamos a terminar Vega Oh, es un regalo Acéptalo Te dará fuerza Y te ayudará en tu viaje Si soportas el pico de energía ¿Qué es esto? A ver Aviso Sobrecarga de energía Desvío de energías Al subsistema Salud más uno Aumenta de forma penal La salud Oh Ah, que buena Vale Os he cortado esta parte Porque, bueno Este juego no es de De chapas, vale De escuchar cosas Sino Esto es de jugar Dirígete a la esclusa Vale Por ahí Uh Vale Esto es de jugar Jugar y jugar Entonces Yo quiero un poco de guerra A ver, vamos a ver Que hay por aquí Me encanta como va, eh O sea, muy fluido Muy fluido O sea, me gusta bastante Salida Ah, vale Mira, la segunda Vale, vamos a continuar Vamos Pues, tercer capítulo O sea, vamos allá Fusión del núcleo Uh Detén la fusión del núcleo Vale, perfecto Perfecto Guau, chaval Qué gore, tío Todo Guau, chaval Qué gore Parece que puedo hacer Que tu arsenal Mejore más rápido Si mido tu efectividad En combate He añadido un rastreador Al monitor De tu casco Vale Eh, clasificar En el combate Entrar en el combate El punto de lo mejor de la arma Encuentre Matar Ah, vale Esto es los desafíos ¿No? Venga Ábrete si es amor Vale Esto no se puede abrir Esto tampoco Vale, destruye nidos de combate Vale, ¿y dónde están los nidos de combate? ¿Qué son los nidos de combate? Una pregunta interesante Uop Chaval Ole Sí, señor Vale, esto ya tenemos al completo Vamos a coger este Mira táctica Eh, acopla una mira táctica Que permite hacer zoom Sobre objetivos Vale Mantén pulsado Para que aparezca un car... Oh De micromisiles Uh Pues... Pues no sé Pues no sé Igual este Igual este me interesa más Sí Eso es Ahora tomamos algo Un poquito A ver Oh, sí, 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 sí Me encanta Me encanta, me encanta Me encanta Vale, tenemos aquí algo Sí, señor Eh... Aquí no tengo nada Eh, shit Eh, shit Eh, shit Eh, hey Tú no me vas a tocar los huevos, eh Ahí Así me gusta Bien Explodado mejor Vale Eh... No sé si habrá que ir por aquí Eh... No sé si habrá que ir por ahí O por aquí No lo sé Bueno, voy a investigar por aquí un poquito Podría mirar el mapa Podría Pero no lo voy a hacer Oh, shit ¿Qué hacéis pegándolos a vosotros mismos? Vale Perfecto Ya está, ¿no? Tenemos aquí armadura Tenemos un poquito de todo Bala Oh, ¿qué es esto? What? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, vale ¿A dónde se lo ha llevado? Vamos a ver a dónde se lo ha llevado Que es el tío Que nos tiene que abrir Lo que tenga que abrir No sé qué coño tiene que abrir Pero algo tiene que abrir Vale Vale Se veía venir Que era por aquí Vale ¡Joder! Ahora me han aparecido Un montón de puntos ahora Vale ¿Y qué hago yo por aquí? Si no puedo saltar hasta ahí Mal, 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 mal Tendré que ir por el otro lado, eh Tiene toda pinta, eh Vamos a ir por el otro lado Vamos Luego ya volveremos Y haremos lo que sea ¿No tiene propulsor este traje? ¿Algún propulsor? Ahí hay un doble salto Vale Vamos Vale Tenemos varias Acceso denegado Muy bien Muy bien Vale Acceso denegado Muy bien También Vale, queda bonito, eh ¿Qué coño? Tarjeta amarilla ¡Oh! ¡Oh! Toma, chaval Te has quedado frito, eh ¡Wow! ¡Wow, chaval! Te has quedado frito Te has quedado frito Muy bien ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Vale, ya está ¿No? ¿No? ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Ya está? Sí ¿O no? Sí, 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 sí Ya está, ya está Muy bien Muy bien Todos a caos Ok Eh ¿Qué es esto? ¡Oh! Otra mejora, ¿no? Sí Vamos a encontrar otra mejora Muy buena Vale La tarjeta amarilla Pero yo ya tengo tarjeta amarilla ¿Qué coño? ¿Por qué no me abres? Que tengo tarjeta amarilla ya Pues nada Habrá que ir por el otro lado, eh No sé por dónde Leses habrá que ir Pero Mira, abajo tenemos Una puerta abierta No sé por dónde estoy yendo, eh O sea Todo lo estoy investigando ¡Wow! ¿Qué coño es esto, tío? Toma ¿Dónde está el otro? No lo veo Ahí arriba está Vale ¡Hostias! Que he explotado solo Vale ¡Wow! Vale No sé ni dónde estoy, tío Vaya lío de sitio ¡Madre mía! No sé ni dónde estoy Estoy viajando por algún sitio Pero Buah No tengo ni idea Pero esto es lo bonito también, ¿no? Viajar por... ¡Uh! Ven, ven, ven para acá Toma ¿Dónde estáis? Vale Hay que romper eso, eh Me da que hay que romper Me da la sensación ¡Wow! 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 Vaya, quita, bicho ¡Quita! ¡Quita! Vale Lo bueno es que se pueden atacar a ellos mismos Eso me gusta Vale ¡Sí! Vale Eh, saltaré de aquí ¡Wow! Ok, chavales Fuera de aquí, chaval ¡Wow! 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 ¡Wow, chaval! ¡Madre mía! ¡Este es nuevo, eh! ¡Hostia! ¡Este era nuevo, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! ¡Chaval! ¡Wow! ¡Hostia! ¡Tía, rayos! ¡Madre mía! Vale, destruye, vale Ya hemos destruido uno, eh Tenemos 11 de munición ¡Ah! ¡Ha subido esto también, chaval! ¡Qué bien! Vale Ya hemos destruido uno Pero bueno, yo creo que vamos a dejarlo aquí Sí Va a ser lo mejor Dejarlo aquí Porque estamos justo ahí En una parte bastante, bastante cañera Así que nada Espero que os haya gustado este capítulo Si os ha gustado un like favorito Se agrega muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós! ¡No! 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 Me muero Me muero Sube Sube tan No me jodas, tío ¡Oh! ¡Qué grande, chaval! ¡Qué grandes! ¡El puto easter egg de Terminator 2, tío! ¡Madre mía! ¡Qué grandes! ¡Qué grandes! ¡Buah! Cuando acaba así, tío ¡Madre mía! ¡Qué bueno, tío! ¡Madre mía! ¡Puntazo, tío! ¡Juegazo!